Se queda corto en el intento Morris Es buena la jugada defensiva de los Lakers Sin embargo hay una segunda oportunidad Ibaka falla Otro rebote ofensivo Tres tiros por un peso Sin embargo los Raptors no pueden capitalizar Menos de un minuto Lo obliga a pasar Tiene que decidir Caruso Una buena secuencia defensiva de los Lakers Baja el rebote Anthony Davis Powell a lo desesperado LeBron El intento de tres de los Lakers Y así nos iremos al último La rotación que eventualmente van a necesitar Otro tribo